Marichu y color de la tierra, capitalista del corazón, Marichu y color de la tierra. Bienvenidos todos hermanos y hermanas, gracias por la presencia de ustedes, gracias por estar aquí recibiendo a nuestra vocera, al Consejo Indígena de Gobierno hoy aquí presentes. Gracias a todos por estar con nosotros, por la emoción y por el apoyo que se ve aquí en este pueblo, en este municipio de San Cristóbal. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Tenemos que construir algo nuevo desde abajo, algo en bien de nuestro propio México. Y por eso decidimos conformarnos en este gran Consejo Indígena de Gobierno con representantes de todos los pueblos indígenas de México. Un gobierno que escuche al pueblo, donde el pueblo sea el que mande y el gobierno sea el que obedece. Caminemos, caminemos juntos, caminemos reflexionando, caminemos pensando cómo le vamos a hacer para ir construyendo este nuevo México que queremos, que surja desde abajo, de todos los trabajadores del campo y la ciudad, de todos los pueblos indígenas, todos organizados a una voz donde digamos que ya no estamos de acuerdo con este proyecto impuesto por los que tienen el poder y el dinero. ¡Viva Marichuy! ¡Viva! ¡Viva el CNI! ¡Viva! Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. Marichuy, color de la tierra, anticapitalista del corazón. No trabajas sin la voz del pueblo, por las ofensas en la memoria. Marichuy, color și lawat de la tierra, anticapitalista del corazón.